Gilberto Débora, presidente municipal de Fresnillo, informó que se prepara el paquete de obras de infraestructura que se presentará ante la Federación vía la Secretaría de Finanzas para que el municipio sea beneficiado dentro del presupuesto de la Federación en el 2016. El ayuntamiento va por un recurso de entre 250 y 280 millones de pesos. Sí, estamos nosotros en ese lapso de presentar los proyectos, ya los tenemos afortunadamente y en breve los estaremos presentando a la Secretaría de Finanzas. Debo decirte que siempre estamos nosotros dispuestos a tocar las puertas, para eso estamos nosotros aquí. No estamos esperando que los recursos lleguen solos al municipio, sino que nosotros estamos tocando las puertas del gobierno del Estado, por supuesto, de sus funcionarios y también del gobierno federal, para que Fresnillo tenga un mayor recurso y nosotros podemos tener más movilidad. Mira, yo te puedo decir que alrededor de los 250, 280 millones de pesos estamos buscando de la Federación y del Estado. Por supuesto que nosotros estamos tocando puertas donde haya, nada menos el día de ayer asistimos a una reunión con unas personas del gobierno federal que nos abrieron la puerta para ver si podemos bajar algún recurso extraordinario. Nosotros estamos buscando también recursos extraordinarios. Sabemos perfectamente, como el resto de los municipios del Estado y del país, que dependemos del fondo 3 y el fondo 4. Si no fuera por estos dos fondos y por los recursos extraordinarios que también llegan de Hacienda, pues estaríamos en serias dificultades como municipio. Fresnillo, te repito, las autoridades municipales, sea quien sea, en este caso a mí me tocó estar al frente en esta ocasión, pero sea quien sea deben tocar las puertas de la Federación del Estado para que la gente de Fresnillo tenga los servicios que necesita. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.